Reign Dakota Prescott es nuestro mariscal de campo número 11 en el ranking de quarterbacks 2022. De hecho sea paso, el quarterback de uno de los equipos favoritos de Don Bruno Milano. Porque me hace cara Don Bruno Milano. Pero Dak Prescott es el mariscal de campo número 11, ha llegado así al ranking 2022 de NFL Latino. Eso no es una mentira y que este es uno de sus equipos favoritos tampoco es otra mentira. Lo que pasa es que ya son tantos equipos que ya no sé cómo contarlos Bruno Milano. Pero bueno, volviendo al tema de Dak, que es un mariscal de campo definitivamente polémico. Mucha gente lo ve como un tipo bastante capaz, con buen techo, interesante y otros que definitivamente lo ven como el que no es. Ahora, creo que esa parte negativa también va atado a que mucha gente odia a los Cowboys, ¿no? Entonces es muy fácil tirarle a Dak. Se vuelve un blanco muy, muy sencillo. Sus números en el 2021 marca de 11 y 5 para la escuadra de los Cowboys. 4.449 yardas, 37 touchdowns y 10 intercepciones. Es difícil explicar a un tipo como Dak con estos números tan impresionantes y no verlo en el top 10. Entonces, ¿cómo explicamos para qué no esté ahí, don Bruno Milano? Porque son números infructíferos. Quiero decir que empezaste hablando de forma blasfémica, con falacias. Aquí se lo digo, ¿verdad, Bruno Milano? Y la gente lo sabe. No, no, yo prefiero dejar de ver NFL y algún día ponerme el jersey de los Cowboys. Eso puede ser un castigo si quedas otra vez de último en la crema. Digo yo en la batalla de predicciones. No, no, de por sí no va a pasar. No voy a quedar del tiempo, pero en fin. En fin. Dakota Prescott siempre tiene números, números bastante positivos. La mayoría de esas temporadas. Obviamente el año anterior, el 2020, tuvo aquella fractura de pierna y demás. Pero es un tipo que siempre hace muchas yardas, siempre hace muchos touchdowns, porque tiene armas al por mayor. Porque es un equipo que ha sabido establecer juegos terrestres, ya sea con Ezekiel Elliot en su momento, después con Tony Pollard, ahora los dos. Y que a Dak en play action puede matarte. O sea, Dak es un mariscal preciso. Es un mariscal que es líder. Pero yo no sé si es un mariscal tan talentoso como para estar en el top 5 en algún momento. Ya tiene 28 años, si no me equivoco. O va a entrar con 28 años. Una de las dos. A esta futura temporada. Y dicho sea de paso, ese es lo que podemos decir. Está en pleno apogeo, en su pleno prime. De aquí a los 72 años. De hecho va a entrar a la temporada con 29 años. Imagínate. O sea, está en el momento ideal, en teoría, en temas físicos y de talento para poder hacer algo. Si yo te dijera, Alonso, ¿cuánto fue la diferencia entre el promedio de pases completos de Dak y el de Aaron Rodgers? ¿Cuál sería tu margen de diferencia? ¿Cuál es el porcentaje de Dak ahorita? 68.8. 68.8. ¿Diría un por ciento tal vez? Literalmente es 0.1 por ciento. 68.9. Tú, Aaron Rodgers. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que uno va a play o si el otro ni siquiera lo logra ganar su división, que es la más pobre de toda la NFL? Es que esa es la otra parte. Podríamos saber que los números inflados de Dak está atado a que te enfrentas a Philadelphia, a Washington y a los Giants. Eso te ayuda. Por eso, que tienen muchas armas y que al fin y al cabo son infructíferos. Lo hablábamos en un episodio de NFL Latino hace unas semanas, que el pico de Dak fue literal semana uno contra los Tampa Bay Buccaneers en el partido que abrió la temporada. Ese fue el mejor partido de Dak. De ahí en adelante no llegó a ese nivel. Recuerdo que sufrió montones en Gillette Stadium. Recuerdo que tuvieron que depender de un field goal y demás. Recuerdo varios partidos donde cometió errores que no fueron castigados con intercepciones. Pero, al fin y al cabo, creo que es un mariscal que está en el puesto que tiene que estar justo rodando ese top ten, pero sin llegar a ser suficientemente determinante para su equipo en temas de resultados para meterlo en el top ten. Sí, a mí, Dak, sí tengo que mencionar que me gusta como mariscal de campo, pero es muy difícil de defender cuando no tiene éxito en playoff, ¿verdad? Porque, ok, está bien, ganas la división o te presentas en la división, pero ¿qué haces en postemporada? ¿Qué es la diferencia? Hablas del porcentaje de pasos completos con Aaron Rodgers, pero bueno, Aaron Rodgers en algún momento se ha visto como mariscal de campo exitoso en playoff. Más allá de que la gente lo va a criticar y la burla de que no gana y no llega al Super Bowl y todo lo demás, le tenés pavor si enfrentas a Aaron Rodgers. Es inevitable, ¿no? Es uno de esos mariscales de campo que le tenés un miedo brutal. Hay muy pocos de esos. Dak no ha llegado a ese punto. No ha llegado a ese punto y no sé si va a llegar a ese punto porque a partir de ahora el paso que tiene que dar es... Porque has visto que muchos de los mariscales de campo se quedan trabados en playoff porque no pueden dar ese primer paso, ¿no? Dak ya le ganó a Seattle una vez, pero no va a dar ese primer paso de poder avanzar de la ronda divisional a una final de conferencia, por ejemplo. Dallas tiene años, de años, de años, dos décadas y el resto de no llegar a una final de conferencia. Ese es el paso que me parece ser el siguiente para Dak. Lo que pasa es que ahora es más difícil porque perdió jugadores importantes a la ofensiva. Entonces, hoy Dallas se ve como un equipo más reducido en cuanto al talento que ya mencionaste, que ha sido brutal en los últimos años. Hoy no tiene, por ejemplo, a Mary Cooper, ¿no? Mary Cooper, que corrió unas rutas fantásticas, se da una sensación de que necesita un pase clutch y lo pongo como una ruta ideal para Mary, ¿no? Sidlam tiene que tomar ese siguiente paso para hacer esa arma hacia Dak. Yo no sé si Sidlam está ahí. El talento lo tiene, pero no sé si ha llegado ahí en su producción o en su madurez y demás. Está todavía muy joven. Yo creo que lo que detiene a Dak en este momento es precisamente eso, que no ha tenido éxito en playoff y que a partir de eso no puede brincar hacia el top 10 si la NFL no te ve como un tipo al cual tienes que respetar. Yo no creo que la NFL respete a Dak, especialmente los buenos equipos. Claramente los de la división, sí, equipos malos, o sea, se los va a comer. Pero yo no creo que la NFL respete a Dak como el miedo que puede generar Justin Herbert, Joe Burrow, Josh Allen, Tom Brady, Aaron Rodgers. No está en ese nivel y ese es el paso que me parece le falta. Y que te digo, creo que en el 2022 le va a ser mucho más difícil dar. Honestamente, yo veo a Dak manteniéndose en un escalón de estos, 11, 12, no llegando a 15 ni mucho menos. Por ejemplo, yo no creo que él sea un tipo como Cousins, ¿no? No lo veo así. No, no, no. Sí es superior a Cousins. Pero tampoco lo veo dando el siguiente paso, ¿no? El paso donde te aniquila el mariscal de campo. Lo ves venir y dices, me toca una ofensiva que tengo que detener a tal. Bueno, Dak no entra en ese espacio. Sí, de hecho, aquí tengo los game logs de Dak Prescott. Y vea los equipos con los que perdió. Creo que perdió con Tampa, Kansas. No recuerdo con quién. Ajá. ¿De los Raiders, tal vez? Perdió contra los Raiders. Perdió contra Kansas City. Perdió contra Arizona. Y perdió contra Denver. Todos equipos que o llegaron a post-temporada. Con excepción de Denver. Con excepción de Denver. Todos llegaron a plebio. Es un equipo que tenía el talento en otras áreas menos la de mariscal de campo. Bueno, ese es precisamente el partido que le hace falta a Dak, ¿no? 100%. ¿Cuánto tenés un rival de un nivel igual o superior? O sea, ¿qué haces para dar el paso y llevar a tu equipo al otro lado? Exactamente. De los equipos a los que les ganó, a ver, solo Filadelfia, que dicho sea paso, les terminó ganando la división, pero solo Filadelfia y New England fueron a post-temporada. Sí. Imagínate. Y New England, a mí me parece que ese New England que ellos le pegan, no es el New England que cierra la temporada. No. Y ahora se los complicó. Sí, claro. Al puro final le citaron. Matt Jones quemó a Trevon Diggs y demás. O sea, solo le ganaron a dos equipos de post-temporada. Sí. Entonces, ¿cómo uno explica que un mariscal de 4,449 yardas, 30 y pico touchdowns, 37 touchdowns, son 10 intercepciones, no gana la división más fácil del fútbol americano? Sí. Yo creo que eso también te explica por qué los números en frío no te dicen toda la historia, ¿no? Que a veces siempre hablamos de ese tema, ¿no? Cuando se está peleando el tema del MVP, empiezan a tirar números aquí arriba, de arriba para abajo. Inclusive cuando se habla del Salón de la Fama, el tema del Salón de la Fama es tan polémico, pero para mí tiene que haber momentos importantes dentro de la carrera de un mariscal de campo, bueno, no es un mariscal de campo, es un jugador como para ponerlo ahí en el tema. Si no ha sido absolutamente dominante en tu posición, tiene que haber momentos que te recuerden al tipo. No tenemos esos momentos de Dak, ¿no? Bueno, más allá de cuando se lesionó, que fue un momento triste para la franquicia de 3 de alas, pero no es una, no es algo positivo. No tenemos esos momentos de Dak y tampoco creo que tenemos o podemos decir con firmeza que el tipo puede elevar a su equipo para poder competir contra rivales superiores, que es lo que mencionabas de Kansas City, de Tampa. Ese de Tampa es tal vez el más cercano a todos, ¿no? Y después fue en semana uno y luego nos olvidamos completamente. O Dallas se olvidó completamente de poder hacer un juego relativamente similar. ¿Lo ves en el 2002 avanzando? ¿Lo ves similar? ¿Lo ves tomando un paso hacia atrás? Lo veo un poco similar, sinceramente, Alonso. A ver, primero Mike McCarthy no es un buen coach. Kellen Moore, para mí no me gusta como coordinador ofensivo, ha sido muy criticado. Estuvo con Jason Garrett también y no funcionó el tema de Kellen Moore. Creo que a veces tiene ciertas jugadas bien diseñadas y a veces simplemente creo que se pasa agresivo. Dak pues paga con eso. Lo importante para Dallas es establecer el juego terrestre. Y que de ahí, a raíz de eso, Dak logre salir adelante. Pero no tiene a su mejor receptor, que era Murray Cooper. Como vos decís, Cedilam tiene el talento, pero nunca ha sido marcado por un esquinero número uno. Una verdad, es que es tema importante. Y Michael Gallup es un buen receptor y demás. Pero creo que va a quedar aquí. O sea, yo creo que él no está ahorita para dar ese salto un poquito más arriba. Más porque su decisión realmente mejoró. Philadelphia mejoró. Washington mejoró. Entonces. Sí, se espera algo en Nueva York también con la llegada de Brandon Dable y demás. Ya lo conversamos. Dak por eso fue el mariscal del campo número 10 en el 2021. Desciende un puesto ahora. Yo creo que ya está bien mencionado las razones. Pero bueno, a esperar qué es lo que pueda presentar en el 2022. Yo no le tengo grandes expectativas. Creo que se va a quedar exactamente en estas mismas rondas. 11, 12, por ahí van a dar presco cuando hagamos este ranking el próximo año. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales como arroba NFL Latino TV. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como arroba narrativa guión bajo X y visítanos en narrativa x punto com. Te esperamos.